Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y sólo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Hemos llegado a la mitad de la semana, día miércoles, y el Señor nos regala una pincelada más de amor. Hasta el momento, nos ha cuidado, nos ha protegido, y nos permite disfrutar de un nuevo día. Esto es maravilloso. Hoy la meditación trae por título, El viaje de la mujer. El Salmo 32.8 dice, La vida de una mujer es como un viaje. Nuestra llegada a cada una de sus estaciones nos invita a un tiempo de transición y ajuste. La infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta y la vejez femeninas son estaciones donde obligatoriamente hemos de detenernos y que nos traen cambios muy notorios, tanto en lo físico como en lo emocional. La niña anuncia su llegada a la adolescencia, con cambios físicos y emocionales muy evidentes, tanto para ella como para quienes la observan, y debe hacer ajustes que a veces no son sencillos. La juventud es una estación en la que muchas llegan con grandes expectativas, comienzan a ver una posibilidad de encontrar pareja y formar familia. Es una etapa de grandes decisiones, es tiempo de responsabilizarnos y hacernos cargo de nosotras mismas. Cualquier error o acierto tendrá repercusiones en las siguientes estaciones. Para muchas mujeres, la juventud es la etapa de ser esposas y madres. La vida les da un vuelco que a veces viven con ansiedad y desasosiego. No solo hay que hacerse cargo de una misma, sino también de otros. Las que toman el camino de la soltería necesitan valor para enfrentar a una sociedad que concibe a la mujer incompleta sin un hombre al lado. Es posible que algunas vivan con esto, con tensión y soledad. La edad adulta y la vejez son señaladas en diversas culturas como etapas de improductividad. Cesa la función reproductora y el duelo por esta pérdida puede traer consigo estados depresivos y falta de propósito en la vida. Amiga, sea cual fuere la estación en la que has arribado, quiero decirte que es la mejor. Si aprendes a disfrutarla y sobre todo si tomas en cuenta que viajas con el mejor compañero. Jesús. Revisa a tu equipaje. Guarda los tesoros acumulados y desecha toda basura emocional, pues es un lastre que te impedirá avanzar. Ser niña, adolescente, joven, adulta y anciana tiene sus encantos. Descúbrelos con Dios. No llores por las pérdidas. Ríe por las ganancias y vive el gozo de ser una hija de Dios. Vive hoy con optimismo. Aprecia el regalo de la vida y alaba al dador de este maravilloso ser que eres tú. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!